Te amo, te quiero Llámame, besame, enloqueceme Y cúrame, oh, llámame Besame, enloqueceme Feliz con mi vida, en alma de la noche No quiero alejarte, yo quiero esperarte Vuelvete conmigo, bailamos tú y yo En casa de la noche, te amo, te quiero Llámame, mi vida, mi alma Mi alma, mi alma Bésame Mi cuerpo en la cama Mi cama, mi cama Llámame, besame, enloqueceme Y cúrame, oh, llámame Bésame, enloqueceme No quiero imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Tú te perdí No quiero imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Tú te perdí Bailamos tú y yo Bailamos tú y yo Bailamos tú y yo Bailamos tú y yo Llámame, bésame, enloqueceme Y cúrame, oh, llámame Bésame, enloqueceme Ah, 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 ah ¡Suscríbete! Y estoy mi vida en alma de la noche No quiero alejarte, yo quiero esperarte Vuelvete conmigo, bailamos tú y yo La princesa de la noche, te amo, te quiero Llámame, bésame, enloqueceme Y cúrame, oh, llámame Bésame, enloqueceme Y estoy mi vida en alma de la noche No quiero alejarte, yo quiero esperarte Vuelvete conmigo, bailamos tú y yo La princesa de la noche, te amo, te quiero Llámame, mi vida, mi alma Mi alma, mi alma Bésame, mi cuerpo en la cama Mi cama, mi cama Llámame, bésame, enloqueceme Y cúrame, oh, llámame Bésame, enloqueceme No quiero imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Como te perdí No quiero imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Como te perdí Bailamos tú y yo Bailamos tú y yo Bailamos tú y yo Bailamos tú y yo Llámame, bésame, enloqueceme Y cúrame, oh, llámame Bésame, enloqueceme Ah, 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 ah Ah, ah, ah Y esto es mi vida El alma de la noche No quiero alejarte Yo quiero esperarte Vuelvete conmigo Bailamos tú y yo La princesa de la noche Te amo, te quiero Llámame, bésame, enloqueceme Y cúrame, oh, llámame Llámame, bésame, enloqueceme Ah, 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 ah Y esto es mi vida El alma de la noche No quiero alejarte Yo quiero esperarte Vuelvete conmigo Bailamos tú y yo La princesa de la noche Te amo, te quiero Llámame, mi vida, mi alma Mi alma, mi alma Bésame, mi cuerpo en la cama Mi cama, mi cama Llámame, bésame, enloqueceme Y cúrame, oh, llámame Y cúrame, oh, llámame Bésame, enloqueceme Ah, 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 ah No quiero imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Como te perdí Como te perdí Como te perdí Bailamos tú y yo Bailamos tú y yo Bailamos tú y yo Bailamos tú y yo Y amame, tu bésame, enloqueceme Y cúrame, oh, llámame Bésame, enloqueceme Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y estoy mi vida en alma de la noche No quiero alejarte, yo quiero esperarte Tú vuélvete conmigo, el amo tú y yo La casa de la noche, te amo, te quiero Llámame, mi vida, mi alma, mi alma, mi alma Bésame, mi cuerpo en la cama, mi cama, mi cama Llámame, bésame, enloqueceme Y cúrame, oh, llámame Bésame, enloqueceme No quiero imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Cómo te perdí No quiero imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Cómo te perdí Bailamos tú y yo Bailamos tú y yo Bailamos tú y yo Bailamos tú y yo Llámame, bésame, enloqueceme Y cúrame, oh, llámame Bésame, enloqueceme Ah, 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 ah Y cúrame, oh, llámame Aquí estoy mi vida, en alma de la noche, no quiero alejarte, yo quiero esperarte Vuelvete conmigo, bailamos tú y yo, la princesa de la noche, te amo, te quiero Llámame, bésame, enloqueceme y cúrame, oh Llámame, bésame, enloqueceme Ah, 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 ah